Loco, sentate a mirar al coreano este porque vas a ver. Mirá. Dibon, oh! Mirá cómo camina, mirá cómo camina! Oh! 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 Jalea, bravo los! Dibon, oh! 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 Dibon, oh! Oh! Joco! Para que tire más, para que tire más! Mirá, mirá, restírate eso! Buenas noches Quiero ver más, quiero ver más Otra, pídale otra Loco, no seas malo No lo dejes sentarse, no dejes que se sienten